La noche queda atrás Estás dormida No sé si despertarte con un beso Me siento tan feliz al contemplarte Quisiera por tus sueños internarme Que nadie nos separe En esta habitación vivimos nuestro amor Del mundo oculto Sabiendo que después va la realidad Así es la vida No sé cómo expresarte lo que siento Despreve nuestro amor y es tan inmenso Quisiera entre tus brazos refugiarte Que nadie nos separe No, no, nadie Quisiera detener el tiempo Y olvidar las horas Porque la dicha es un instante Y yo la siento ahora No sé si despertarte con un beso Me siento tan feliz al contemplarte Que sea interminable este momento De amor Que sea interminable este momento De amor Es breve, pero es inmenso Este momento de amor Y yo recibiendo la mañana En la cama haciéndolo Es breve, pero es inmenso Este momento de amor Es breve el tiempo, pero el disfrute que conseguimos No llena Es breve, pero es inmenso Este momento de amor Como me quieres tú Como te quiero yo Vale la pena vivir ¿Cierto? Amándonos 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 Ajá Tu respiras agitado Y tus suspiros Me chicas Es breve, pero es inmenso Este momento de amor Viviendo este amor oculto es como vivir en nuestro propio mundo Es breve, pero es inmenso este momento de amor Es breve, pero es inmenso este momento de amor Cuando nos vemos la entrega es mutua Es breve, pero es inmenso este momento de amor Me gusta contemplarte la estuda siempre que estás en mi lecho Es breve, pero es inmenso este momento de amor Que sea interminable este momento Bebe Bebe Bebe